Creemos que en todas estas lamentables circunstancias debemos estar unidos más que nunca porque entendemos que la desgracia que hemos tenido que pasar nos retrotrae a tiempos muy espantosos y muy dolorosos para nuestro país. Por lo tanto, no queremos que se repitan este tipo de circunstancias donde desaparezcan personas en situaciones confusas, donde no se puede encontrar a los culpables, donde no se lleva adelante un esclarecimiento, donde creemos que se sabía que era lo que había pasado, pero se ocultó, no se dieron las pistas adecuadas como para llegar a un rápido encuentro de su cuerpo. Y la realidad es que una persona desaparece, se ahoga o lo ahogan, o no sé cómo habrá sido su muerte, uno no puede decir cómo, pero en circunstancias de una represión violenta. Y eso es lo lamentable. Y más allá de los colores políticos, todas las agrupaciones y organizaciones sociales a nivel país están haciendo este reclamo unidos. Por supuesto, y eso es muy importante. La verdad que es así. Una señora recién pasada me decía, pida por Nisman, todas las muertes dudosas tienen que ser aclaradas. No puede haber dudas en cuanto a cómo ocurrió un hecho que afecta a lo que es la democracia, a lo que es la civilidad. Y en este caso, por supuesto, que ha sido muy evidente, es una persona que ha sumado a defender los derechos de una comunidad que pelea por su tierra, donde es tierra que está en manos de extranjeros, ni siquiera de otros argentinos, aunque sería lo mismo. Y en esa circunstancia termina perdiendo la vida. ¡Gracias!